muy buenas a todos gente que tal bienvenidos otra vez a mi canal bueno como ya saben todos ustedes mi nombre es el simus en co y hoy estamos con este capítulo de noticias si como habíamos hecho la el capítulo anterior que fue de presentación y bueno más que nada hoy les traigo este informativo para comentarle algunas cositas primero y principal pedir disculpas si en algún capítulo de alguna serie en el micrófono tiene ruido estoy teniendo problemas con el micrófono parece que se desconectó aquí o se desenganchó no sé muy bien que cuál es el problema y me está haciendo ruido por eso no me puedo mover demasiado tengo que arreglarlo no sé si lo voy a arreglar voy a comprar otro es que me es una putada porque la verdad que estoy muy contento con él pero bueno definitiva bueno que les iba a comentar más que nada es algo corto para informar a modo informativo el día de ayer el día viernes día 29 tuve tenía que subir como todos los días de la semana que subo el capítulo x con del ufo x con long word pero no pude por falta de tiempo se me fue se me fue complicando el día y la verdad que no pude siento mucho la ausencia del capítulo hoy día sábado y mañana día domingo estarán los capítulos como siempre los fines de semana que los hago los capítulos de civilización 6 civilización bayon head en esa dificultad de géminis creo que es bueno pero no vengo a comentar eso vengo a comentar lo siguiente un momento que me he quemado con el maldito cigarrillo uno de los vicios que tengo en pendiente dejar bueno a todo esto comento a partir del día 1 del día 1 del 6 1 de junio tengo la suerte de tener unas vacaciones en unas vacaciones laborales por suerte después de casi 11 meses de trabajo que empecé a trabajar el mes de agosto del año pasado estoy sustituyendo a una persona entonces bueno decidieron en la empresa darme vacaciones aquí en españa por un año trabajado tenés un mes de vacaciones siempre es un mes de da igual la cantidad de años que he trabajado así que tengo un mes de vacaciones yo para algunas personas me parece genial los españoles incluso ya estamos acostumbrados a eso pero bueno sé que en otros países no funciona así en mi país tampoco funciona así pero bueno tenemos aquí la suerte de tener un mes de vacaciones bueno a todo esto porque les comento esto el tema es que voy a tomarme estas vacaciones para descansar un poquito físicamente y mentalmente porque mi trabajo tiene mucho cansancio mental más que físico físicamente no es cansancio pero si el mental entonces voy a tomarme un poquito de descanso estamos en el mes de junio vamos a entrar el mes de junio estamos entrando en verano en la península ibérica en españa como toda europa y bueno porque les comento esto porque a lo que sé a lo que voy más que nada tengo que hacer algunos algunas cositas personales como mantenimiento un poco de mi moto que ésta ya tengo un poquito abandonada algunos trámites en algunas cositas que tengo por ahí que entre el trabajo el sueño y el canal no me dejan tiempo entonces la idea es la siguiente voy a tratar de traer vídeos pero no les puedo prometer con la frecuencia que lo hago no voy a dejar de grabar pero voy a traer yo primero tenía pensado de tomarme por ejemplo una semana sabática sin traer nada del canal pero después digo estoy pensando pero porque voy a dejar abandonado una semana el canal entonces lo que voy a hacer es voy a traer capítulos durante todo este mes de vacaciones pero más pausado de una forma pausa voy a tratar de seguir la serie de los fines de semana del beyond head hasta que se termine la serie y trataré de seguir viendo el vanish el vanish los los jueves y el césar 4 los martes en la serie del x con no prometo nada a subirla pero bueno ya les digo si puedo lo subo si no si no ya saben por qué cuál es el motivo bueno tengo que agradecer también a todas las visitas a todos los likes a todos los comentarios la buena onda que hay de parte de ustedes hacia mí como ya han visto no soy ningún profesional jugando a ninguno de los juegos que hago tengo experiencia en algunos más que otros pero bueno la idea es traer cositas y divertirnos y aprender juntos bueno más que nada es eso a nivel informativo poder comentarles he tenido que sacar el superman que siempre colgó aquí para debido de los problemas no lo tengo por aquí el muñequito no sé por dónde aquí está un muñequito de su programa por aquí a nivel informativo es más que nada para comentarles eso y bueno para que lo sepan para que aquellas personas que no están viendo porque lo he comentado en civilización veo en civilización beyond head pero bueno a aquellas personas que están viendo otras series y no están viendo el civilización que he querido traer esto tengo idea de traer otras cositas no me gusta revelar nunca lo que voy a traer de momento no me gusta quiero que sea sorpresa pero bueno tengo pensado dos cosas otro city boulder que no va a ser el city skyline de momento es un juego que no me no sé no sé he jugado a ese y el sim city me ha gustado más el sim city pero bueno no sé pero voy a traer otro muy conocido también y tengo ganas de traer otro de transporte pero no me funciona no es un juego que ha salido en el año 2000 y no me funciona no estoy tratando de hacer funcionar y no me funciona y creo que nada más no creo que nada más tengo otras cosas también tengo por ahí otras cositas para traer y bueno y nada eso y principalmente entre paréntesis tengo dos amigos agregados en la lista de steam que me han comentado ya uno de ellos ya hace tiempo me han comentado de crear una civilización perdón una civilización una partida multiplayer del civilización civilización 5 y tengo a otra persona que también me sigue en la serie y también tiene ganas de jugar a esto bueno después le traeré más noticias sobre esto voy a tratar de hablar con ellos a ver si en este mes podría hacer algo y quiero traer una partida multiplayer lo digo por si alguno de ustedes se quiere anotar se quiere apuntar me deja un mensaje a ver no he dejado la cuenta de steam voy a tratar de dejar la cuenta de steam igual se las digo verbalmente vale en la cuenta de steam me van a encontrar con ese musenco en la cuenta de steam el que me quiera llegar que me agregue si no me deja un comentario en twitter en facebook o en donde más le guste yo los correos en las correos de google plus los leo también leo todo lo que me dejan por todos lados siempre cuando enciendo el ordenador leo todo lo que hay y trato de responder todo así que nada el que me quiera dejar mensajes por si está interesado todavía no hay fecha hay pero perdón que me pica la pierna el que me quiera dejar algún comentario por el que esté interesado por alguna por participar en principio va a ser una partida de civilización no sé qué tipo de victoria no sé cuántos jugadores no sé si va a ser el mismo equipo equipo separado no tengo ni idea todavía no lo he proyectado tengo ganas de hacerlo porque hace tiempo que tenía ganas de traerlo algo multiplex al canal que creo que puede estar interesante en principio yo lo que quiero hacer es grabar mis partidas y subir las a mi canal las de mi partida vale el resto no sé qué va a hacer si cada uno grabar sus partidas o no pero bueno yo las voy a traer y las voy a poner bueno nada eso dejo ahí lo dejo ahí en el flotando en el aire y el que se quiera apuntar que se apunte voy a dejar aquí en el aquí por aquí por aquí que voy a dejar el el vínculo del bueno ahí abajo voy a tener el nombre el vínculo no me lo deja poner ahí lo voy a poner abajo el de steam vale y como siempre ya saben dónde encontrame nada no quiero darle la data que son ocho minutos gracias a dios nos vemos y cuídense como siempre les digo nos vemos chau chau hasta luego adiós